¡Suscríbete al canal! 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 cae ahora buscando venga va ahora si eh la bola negra la bola negra la bola negra un tío que chuta las faltas perfecto nos va a tocar nos va a tocar bueno una bolita de oro entre tanta miel oh botas adidas quien es este un japo nakamura no nakamura da 76 de media 36 tacos bueno con este este chuta va la falta de increíble nakamura yo pensaba que estaba retirado pensaba que estaba retirado bueno vamos a por la ultima vamos a por la ultima vamos buscando un defensa un defensa oro o negro eh aquí no sale venga ahora si es la última es la última nos hemos dejado una millonada nos hemos dejado una millonada es la última bola buscando un defensa nos va a salir david silva tiago silva perdón david luis algo interesante pique ramos algo interesante vamos otra vez contando la puta sexta bola no la acierto nunca yo cuento siempre seis bolas antes de de una de las negras no desde que le das te sale siempre la sexta bola no yo siempre lo hago y y solo me ha salido la primera vez en el cerni venga va ahora si ya contando pum ahora si que lo tengo claro su puta madre que estoy haciendo ahora pues que se ha parado enseguida ahora joder que es esta mierda joder quien es este tío braveford menuda basura inglés joder pues nada señores solo vamos a dejar aquí las mierda bolas ya lo sabéis suscribíos likes y seguiremos con más vídeos de prueba de urgencia que 2015 un saludo a todos chao chao a 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